Un hombre fue golpeado y posteriormente falleció cuando era atendido de emergencia en un consultorio médico ubicado en la población de Jesús del Monte, municipio de Morelia. Se desconoce quién o quiénes agredieron al su dicho, mismo que fue auxiliado por sus familiares, y llevado a un consultorio, pero menudo después falleció debido a la gravedad de sus lesiones. Se supo que el paciente respondía al nombre de Félix U, de aproximadamente 41 años de edad. La situación fue reportada en número de emergencia 9-11, entonces acudieron patrulleros locales, quienes aseguraron el sitio. Los especialistas de la unidad de servicios periciales y escena del crimen se encargaron de las primeras investigaciones y llevaron el cuerpo a la morgue para la práctica de la necropsia de rigor.